Bueno, no sin sufrir, logramos bajar y subir 270 escalones por dos, son 540 escalones en total. Hey que tal amigos, esta ocasión vamos a visitar un lugar de los increíbles e imperdibles en Orizaba, son los 500 escalones y pues bueno vamos a dar aquí una pequeña vuelta para que vean desde arriba, más o menos lo que podemos encontrar, pero vamos a avanzar un poco, vamos a ver si aguantamos a bajar porque pues la condición no es la mejor, pero vamos a intentarlo, bienvenidos, acompáñenme. Y bueno pues vamos a empezar por el pequeño mirador que tienen aquí en lo que es la parte superior de este hermoso lugar, paisaje natural, este es un mirador hacia la barranca, de hecho pues aquí ahorita con la cámara no se va a alcanzar a apreciar todo, de hecho no creo que se alcance a apreciar la profundidad, pero pues para que vean toda la naturaleza, toda la vegetación que hay por acá y pues este es uno de los imperdibles. Y bueno como les digo a lo mejor aquí no se alcanza a distinguir, no hace mucha justicia la cámara, pero pues este es el barranco principal, donde tristemente hace tiempo había una gran cascada, la cascada del elefante, de lo cual ahora solamente queda un pequeño hilo de agua. Y bueno pues como les dije vamos a hacer un recorrido, vamos a intentar descender para que ustedes conozcan un poco del camino de lo que es aquí este paseo de los 500 escalones en Orizaba, Pueblo Mágico, por supuesto. Pues como lo vieron ahí en el letrero, vamos avanzando ahorita para ver a las tortugas, esto que aquí es conocido como el tortugario. Orizaba es creo que el único lugar que a todo espacio donde hay algo le pone la terminación ario, tenemos el cocodrilario, tenemos el changario y pues también tenemos obviamente aquí el tortugario. Vamos a ver si hay tortugas, yo creo que sí debe haber porque pues es un tortugario, ¿verdad? ¡Mira un cocodrilo! Ah, encontramos también un cocodrilo. Vamos a hacer la toma para que ustedes la vean. Estamos ahorita llegando a este tortugario donde pues también hay uno de los cocodrilos moreleti que pues se encuentran aquí en la ciudad de Orizaba. Ahora, como pudieron ver, son tres cocodrilos los que hay acá y algunas tortugas, o sea que prácticamente esto sería una segunda parte del cocodrilario de la ciudad de Orizaba. Estamos, recuérdenlo, en los 500 escalones. Voy a intentar pasar aquí por unas, pues, piedras, digamos, en lo que es esta parte de donde viene el agua. Orizaba es un arroyo que atraviesa, de los tantos que atraviesan la ciudad y que pues viene a desembocar acá para finalmente llegar al río Blanco que está en la parte baja de los quiletes escalones. Vean ustedes, ahorita les hago las tomas de este caminito y pues vamos a intentar pasar por ahí. Bueno, la verdad aquí está súper interesante porque aparte de que yo, no sé si puedan escuchar el eco, pues aquí podemos ver cómo desemboca una pequeña cascadita al fondo de esta minicueva que en realidad pues es uno de los puentes por donde acabamos de pasar aquí por la parte de arriba y que pues obviamente es para pasar un momento divertido, un poquito de aventura en tu visita por Orizaba. Bueno, aquí inicia lo que es el descenso y posterior ascenso a lo que es pues el río Blanco, que ya no está tan blanco y que ya no tiene tanta agua como les decía la cascada del elefante desapareció hace algunos años pero pues vamos a descender los escalones a ver si llegamos hasta abajo. Bueno, llegar hasta abajo no va a ser lo difícil, lo difícil va a ser regresar. Como pueden ver ya llegamos a la parte más baja, pues tienes chiste, ahorita vamos a enfocar hacia arriba para que vean, yo creo que debemos haber descendido así de rápido unos, híjole, vean aquí atrás de mí aquí no se alcanza a distinguir por completo pero sí debimos haber descendido unos 50 metros más o menos si fuesen lineales, es lo que bajamos de la parte más alta hasta acá. Vamos a conocer un poco del río y pues aquí estaremos prácticamente ya terminando el video pero regreso para despedirme. Definitivamente si te gusta la aventura este es un lugar que debes visitar es así como venirte a perder un poquito en una pequeña jungla aquí justo en el pueblo mágico la ciudad de Orizaba, Veracruz y pues es un desconecte un poco de la ciudad un poco de contacto con la naturaleza que muchas veces nos hace falta. Un poco de caída, no nadie se cayó, ¿sí? Dios ya, me acabo de caer. Pobre hombre, se acaba de caer. Bueno, pues estos son los 500 escalones amigos. Aquí estamos cruzando por un sembradío de chayote, de hecho por si no lo sabían a los orizabeños nos llaman chayoteros porque este pues se da mucho aquí no sé si es fruta, legumbre, ¿qué es el chayote? No, no. ¿Alguien puede decirme qué es el chayote? Bueno, pues el sembradío se da aquí en estas, pues qué son, parcelas. La verdad no sé, estoy perdido en esto, pero tienden alambres para que la enredadera del chayote pueda esparcirse, crecer y pues obviamente dar el chayote que insisto no sé si es fruta, vegetal, legumbre o qué. No, legumbre no, ¿verdad? No. Pero bueno, los chayotes se dan acá, miren, acá hay uno en estado natural. Por si pensaban que ya salían en la bolsa del Walmart, no. Ellos crecen aquí en los lugares húmedos como Orizaba y la región. Esta es una de mis partes favoritas de este paseo porque es como si te metieras en un laberinto de tierra y pues vamos a recorrerlo. Una vez llegando aquí abajo, pues nos encontramos con esta, una construcción que forma parte de la hidroeléctrica que opera aquí de Comisión Federal de Electricidad, que pues obviamente se encarga de generar energía para distintos lugares. De aquí, caminando hacia el oriente, vamos a llegar hacia el lugar conocido como las sirenas y caminando hacia el poniente vamos a encontrar un balneario natural conocido como los sifones. Pues nuestro video termina aquí, amigos. Esto fue el recorrido de los 500 escalones. Espero que se animen a venir a visitarlo solamente aquí en Orizaba, Pueblo Mágico. ¡Pendientes! Este es el pilón, amigos. Vamos a acabar un poco de la subida. ¡Out! Bueno, no sin sufrir, logramos bajar y subir 270 escalones por dos, son 540 escalones en total. Los 500 escalones de Orizaba son en realidad 540. ¡A ver! ¡Suscríbete al canal!